Vale amigos, what the fuck, amigos, ah Hola amigos, sean bienvenidos al nuevo video Y bueno, hoy chicos vengo del supermercado Y la verdad pues, me voy de vacaciones Me voy de vacaciones Ay, me salí Me voy de vacaciones Ay, otra vez me salí De vacaciones Y bueno, este, pues hoy voy a despiderme de mi abuelo Y a dejar el mandado porque vengo del super en el coche Y bueno, creo que me he subido al otro lado equivocado, ¿verdad? Vale, vámonos a subirnos por acá y a despidirnos del abuelo Vale, pues ya saben que el abuelo pues no hace nada Y ahorita de seguro va a estar durmiendo como siempre todas las veces O tomando sol O tragando tamales Eh, ya saben que ese abuelo no hace nada Es un sanguíneo y siempre, pues quiere que le dé de comer tamales, ¿no? A ver, que no se estaciona el coche A ver, eh, eh, quieto Quieto, eh, no, pero no de reversa carnal Es que no se maneja el coche, de veras Bueno amigos, vamos a despidernos de mi abuelo Porque lo quiero muchísimo Ese abuelo pasita cara de chancla Lo quiero un chingo Bueno, vámonos De vacaciones Porque yo me gustan las vacaciones La verdad siempre me ha gustado viajar ¡Abuelo! ¿Dónde estás abuelo? ¡Abuela! ¿Qué? A ver, va No sé dónde está el abuelo A ver, abuelo Abuelo Quisiquisí Abuelo Es que ese abuelo nunca, nunca me escucha Solamente con su conveniencia Ya sé qué voy a decir Ya sé qué voy a decir ¡Abuelo! ¡Traje tamales! ¡Abuelo! Abuelo, te encontré ¡Hola, abuelo! Abuelo, me voy de vacaciones Como te dije ayer Me voy a la playa ¿Abuelo? Está durmiendo este abuelo sordo Duerme y duerme Y nunca me entiendes Abuelo ¿Puedes bajar el mandado? ¡Abuelo! ¡Abuelo! Ya sabía que no me iba a escuchar eso ¡Abuelo, traje tamales! ¿Qué? ¡Ay, sí, ahorita los bajo! Ya sabía Ya sabía Bueno, vamos a comer algo Porque voy a la playa, amigos Me voy a la playa ¡Oh, oh, oh! Vale, pues aquí está la cocina Bien rincolina Por no ser la persona más afortunada del mundo Que tiene una super cocina bien HD 4K full 2018 Este, chinga, su cola Dragon Gosseta Mundial Bueno, pues aquí le chita A ver, vamos Aquí, pastel se está durmiendo todavía Hay zanahorias ¡Oh, zanahorias! Ok, a comerle ¡A comerle! ¡Mam, mam, 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 mam! Bueno, este Pero yo siento que Necesito algo más saludable Más rico A ver, en el refri Leche A ver, nos llevamos un poco de leche Un poquito de pescado Y a ver Pero no Me falta algo ¿Qué voy a llevarme? A ver, en el horno no hay nada En el horno A ver, aquí ¡Oh! Sí, lo que me faltaba ¡Galletitas! 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 Y bueno, vámonos Aparte, si no me lo acabo hoy Me lo voy a llevar en el En el jet privado De mi casa Sí, contraté un jet privado Si no me crees Pero sí Es un jet privado Bien recolino Bueno Abuelo, me voy Abuelo Abuelo Sí, abuelo Dime adiós Así es Pinchabuelo Pinchabuelo Pero sí te quiero Bueno Pues de vacaciones Hoy es un grandioso día Para ir a la playa Amigos Vamos a la playa Vale, a la puerta Ese es el gran jet privado Que he contratado, chaval Es un jet privado Bueno Sé que se ve como una chatarra Pero para mí es un jet privado La neta Pues sí Es mi jet privado Vale, entramos ¡Galletitas! 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 Despega ya, desgraciado No sabes manejar Ni coches Ni aviones, ¿verdad? Vale, amigos Nos despedimos De mi ciudad De mi casa De mi abuelo Así que bueno Vámonos a pasear A pasear De vacaciones Vale, amigos La playa se me pasó What the fuck Mi playa Mi playa está allá Mi playa What the... No sirven los frenos Amigos Amigos No sirven los frenos Mayday What 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 for what What the fuck What ¿Qué? What ¿Dónde estoy? Mi playa Ay, me duele la cabeza Que ya no me acuerdo Dónde estaba la playa Estaba cerca de la playa Me acuerdo Sí, sí, sí Pero What the fuck ¿Qué hago aquí? A ver ¿Qué es ese lugar? Está bello Bello, bello Como yo Y mi abuelo, ¿verdad? Sí, mi abuelo What the fuck What the fuck ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? Díganme en los comentarios ¿Qué es esto? What the fuck Qué bonito Qué bonito Qué bonito ¿No? Pero el problema va a ser Si entramos Es que me da miedo Esos circulitos morados Todos Vegetta77 Me da mello Me da mello ¿Entramos, amigos? ¿Entramos, amigos? No lo sé Me da mello Vamos a entrar Vamos a entrar Porque No lo sé Es que me da miedo Esta cosa Me da un poquito de miedo Pero vamos a entrar Es que siempre hay que descubrir algo nuevo ¿No? ¿A poco no? Ese me lo enseñó mi abuelito Vale, amigos What the fuck What the fuck, amigos Me dolió, amigos What the fuck ¿Qué ha pasado, chaval? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quién soy yo? Amigos, hola ¿Qué? Amigos Amigos, ¿por qué me dijeron que me metí en el portal? ¿Qué pedo? Amigos ¿Esto qué es, amigos? ¿Qué estoy haciendo? What the fuck Estoy bien feo ¿Qué pedo? ¿A por qué me inflé? Vale, amigos ¿Dónde estoy? No lo sé ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy, amigos? ¿Cómo corro? ¿Por qué está todo inflado? Creo que me pasé de comer zanahorias y galletitas ¿Qué pedo? Creo que me pasé de huevos y de leche, ¿no? A ver Ay Ay, me morí Creo que no Me falta comer Creo que me falta comer, amigos Ay Que sí estoy bien feo, ¿eh? Que sí estoy bien feo Ay, me pegué en la cabeza, carnal What, ayúdame Ay Ay Ay, otra vez me caí ¡Qué pena! ¡Qué pena, mi taquito! Vale, a ver Uy, lo agarré ¡Qué pene! Un video tutorial No lo sueltes Ah, ok Ok, hijo de pecho Algulpado Te marco y te mando Y te cae la tira, ¿eh? No me estés picoteando, puto Vale Luego, ¿qué chingos hago con esa madre? ¿Qué chingos hago con esa madre? Uy, uy Ok, ok Estamos entrando aquí ¿Qué pedo? Me estoy llevando Me estoy robando eso, ¿eh? ¡Dime! ¡Mete la pinche, policía! Si no Me los cargo, hijo de su pinche A ver, vámonos Me llevo esta cosa Me la robé, la neta Es gratis Ahí estaba tirado ¡Ay, un timbre! ¿Cómo me lo pego? ¿Con la cabeza? Oh, pulsa cada botón Ok A ver, quitas, hijo de su pinche Vamos a ver ¡Hola, perro! ¡Woo! ¿Qué hice? ¡Ay, carnal! Me pegué la cabeza Creo que sí me dolió la cabeza Creo que sí me dolió un poquito la cabeza Amigos ¡What the fuck! Es que sí estoy feo Sí estoy feísimo ¡Mira, estoy bien feísimo! Me están cortando Me están quebrando el cuello ¿Qué pedo? A ver Ahí está Ahí, hijo de su pinche Ok, ya está ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Ay, chingos! ¡What the fuck! ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos? ¿Qué pedo? No debí meterme al portal Ok Abrí la puertita ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Oigan Alguien está aquí ¡Ah, este vato está miando! ¡Qué pedo! Está miando este vato ¡Ay, chingado! ¡Ay, ay! ¿Qué pedo? Me estaban dando mis putazos ahí ¡Ira, ira pues! ¡Ira! ¿Qué pedo con este vato? ¡Qué pedo con este vato! Este vato está agarrando su cosa ¡Está agarrando su cosa! ¡Me da miedo! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Me he caído, chaval! ¡Me he caído, hijo de sus metrolables! ¡Ay! ¡Ay, car... ¡Ay! ¿Qué pedo? Creo que me quebré los huesos, amigos Creo que me quebré los huesos ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Me dieron superpoderos o qué pene? Mira, acá hay un banquito ¡Quítese! Lo vamos a tirar, lo vamos a tirar, hijo de su pinche cola A ver ¡Váyanse! ¡Váyanse, perro! ¡Adiós! ¡No! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quería tirarme, hijos! ¡No! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me quebré el brazo, amigos! ¡Me quebré el pinche brazo! ¿Qué pedo? No, es que me estoy rascando la espalda ¡Oh, madre mía! ¡Estoy bien poderoso! ¡Ole! ¡Ah, huevo! Creo que sí me pasé de zanahoria, ¿eh? Porque ando bien poderoso ¡Ando bien poderoso! ¡Quítese tú también! A ver Bueno, amigos, creo que me voy a bañar Me voy a echar un bañito aquí, ¿no? A ver cómo me caigo ¡Ahí está, huevo! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Qué pinche playa mis bolas aquí en la fuente, chile! Aunque no haya agua ¡Ah, huevo! ¡Ira mi cabeza! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ay, la madre! ¿Qué pedo? ¡Se metió el pinche chocchi! Vente, cajita Vente, cajita Vente, pinche cajita Véngase Vale, vamos a dar la vuelta porque no quiere ¡No! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Hijo, tu pinche cola! A ver ¡Bájale! ¡Se cayó mi caja! Digo, Minecraft Pinche cajita, te caíste ¡Arde! Algo tiene que ver con la vagoneta Y no sé qué es ¡Ay, no! ¡Mira, pues! Vale, vale No te vas a caer ¡A huevo! No se cayó A ver, agarramos esto ¡Arde! ¡Bájese! ¡De volada! ¡De volada! ¡Subo! ¡Eh, eh! ¡Mis pies! ¡Eh, mis pies! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Mis pinches pies! ¡No te las pinches! ¡Eh! ¡Eh! ¡Auxilio! ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡Ayúdenme! 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 ¡Mis pies! ¡Ah! ¡Tranquilo, carnal! ¡Ay! 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 ¡Jajajaja! ¡Salté! ¡Ay! ¡Ay! Tengo que apretar aquí ya cosa ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Soy la pinche polla! ¡Ahora sí! ¡Ya bájese! ¡Bájese! ¡Mira! ¡Chequense este Michael Jackson! ¡Mira! ¡Zin! 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 ¡Pinche culito! ¡Cule! ¡Mi culito! ¡Mira, pues! Agarramos la cajita ¡Por favor, cajita! ¡No te vayas a caer, cajita! ¡A ver! ¡Me veo bien cagado! ¡Pinche culito culero! ¡Vale! ¡Oh! ¡Llegamos a casa! ¡A casa! ¡Woohoo! ¡Vámonos a casa! ¡No! ¡No! ¡No!